Yo tengo un resort en forma de cuerpo humano de un hombre guapo con una melena que ya la querría yo, que yo ahí la tengo, porque me da mucha… Yo siempre digo que mi resort mujer es Belly Basarte y mi resort hombre, donde yo me tumbo, sueño, pienso y me da la vida, es este señor que tengo ahí, que no se puede estar más guapo confinado, que es Andrés Suárez. Andrés Suárez. Qué linda eres, qué ganas tenía de volver a hablar contigo y qué buen rollo de has. Pero qué mentirosos. Por favor, multiplícate, necesitamos risas, buen rollo, un poquito de amor dentro de esta mala onda que hay, de esta suerte de belicismo que hay después del COVID o en medio del COVID que aún no terminó, así que gracias por las risas que conecté contigo y ya tengo ganas de tomarme una caña, de vivir. Hombre, es que yo no sé por qué tienes tan poca vergüenza de no invitarme un día a Torrelodones o a El Ferrol, que es tu sitio real, a tomarme una caña. Es que sois unos cuentistas. Ay, qué buen rollo, qué tal. Pero nunca te sale decir, Sirvi, cuando vengas aquí, tú me llamas y yo te invito a una caña. Pareces catalán, ratilla, ratilla. Me vas a perdonar, pero en cuanto abran puertas, porque me parece que somos tú y yo los últimos pringuis aquí, que estamos en fase 1 y medio, 2,5, que no sabemos en qué fase estamos aún, que todavía somos los últimos que el peor lo hemos llevado a esto, por ser en los lugares con más población. Entonces, todavía no podemos. Ahora, espérate que abran puertas, que abro la puerta de casa y te vienes a Moraima, que es una casa abierta a los amigos de pare en pare. Qué guay. ¿Sabes qué me ha pasado, Andrés? Que fui a comprar entradas. Esto te lo digo súper de verdad, ¿eh? Para tu concierto de Vigo, porque tenía muchas ganas de verte. Macho, tío, es que se acabaron en un place plus y es que no me dio tiempo. Pues entonces nos vemos el 15 de julio en Barcelona, ¿qué te parece? Ya, ese ya lo tengo, ese ya lo tengo. Qué maravilla. Pero es que falta, bueno, no falta tanto para julio, pero es que tengo ganas ya de veros, de oleros y de tocaros todo. Pues tú imagínate, me vas a perdonar, pero a mí me tocó la cuarentena solo y estoy liado con mi radiador, ¿sabes? O sea, a mí me vas a hostilia con la nevera, o sea, me vas a perdonar cuando yo abran puertas y me digan que me puedo subir a un escenario. Voy a estar llorando 45 minutos antes de cantar la primera canción que luego ya empiezo al concierto. O sea, bendito momento este. Mira, hablábamos antes fuera de grabación, es decir, fuera de micro, ahora la nueva realidad es grabación, no grabación. Así que, off the record, hablábamos de lo siguiente. Yo, desde luego, estoy un poquito harto de la gente que se queja de todo, o por todo. El GMT, el colectivo de gente mal en Twitter, todo está mal permanentemente. Todo está mal permanentemente y a mí me parece agotador. Yo no puedo más. O sea, es como decir, tíos, tomaos un vino y relajaos un poquito porque no puede estar todo mal todo el rato. Bueno, hace nada no iba a haber conciertos, hace nada hubo momentos, hubo momentos, como hijo de sanitaria, de enfermera que soy, que yo pensé que nos íbamos todos al carajo. Esto es la Tercera Guerra Mundial, la Segunda Civil. O sea, empiezas a ver las cifras, ver las escenas de hospitales. Pues tío, de repente estamos saliendo a pasear, estamos tomándonos una caña, de repente vamos a ver conciertos. Gente mal en Twitter se queja. No, porque es que estamos sentados lejos. Pero si no se quejan los sanitarios con 24 horas la mascarilla en la boca que se le cae, ¿te vas a quejar tú? Exacto. Digo yo, hagamos lo que haya que hacer para que no haya riesgo. Lo importante es la salud. Yo voy a dar conciertos, Silvi, con las condiciones que me den. Es decir, si tengo que estar a 7 metros y cantar con una mascarilla, yo canto, o mascarilla, con tal de que los que saben que son todos menos los políticos, me digan que no va a haber riesgo. Ni para ti, ni para mí. Y eso es lo que vamos a hacer. En Vigo, en Barcelona, vamos, tanto por RLM, en mi oficina de management, por Warner, y sé que por la gente de Guitar, de Project, por pedazo de profesionales que dicen, hey tío, tenemos que ir progresivamente a hacer bolos. ¿Cuál es la seguridad? Porque la voy a duplicar. Si hay que estar a un metro, estamos a 3. Así es que lo último que puede haber para que volvamos a vivir todos es no cumplir las medidas de seguridad. Así que voy a dar bolos desde, bueno, estará en mi web, andelesuared.es, los conciertos que darán en verano, pero claro, vamos de menos a más, como la desescalada. Es decir, voy yo solo guitarriboz y cuando se pueda voy con marido guitarrista y cuando se pueda voy con, bueno, iremos, todo va a salir bien. Ayer, justo lo que comentabas, Andrés, ayer hablábamos con Rulo y nos decía que cuando volvió a su primer concierto, porque ha hecho dos hasta el momento, este ya es un privilegiado, ha hecho uno con personas a nivel individual, sentadas, y uno ayer justo en un autocine. Decía que volver a tocar después de todo esto es una de las cosas más emocionantes de su vida. Tiene que ser como otra nueva sensación el tocar, volver, cuando además pensábamos que este año no iba a haber nada. Nada, mira, no, bueno, y cuidado, y cuidado, y esto y aquí ahora ya me pongo profundamente serio. Mira, hay gente, Silvia, opino muy fastidiada, que jugó muchísimo, jugamos muchísimo en internet al yo más. Jugar al yo más es, yo es que estoy más fastidiado y yo peor y yo peor. Si jugamos al yo más, hay gente que se quedó sin casa, que se quedó sin trabajo, y hay gente en Aluche, aquí a mi lado, que está buscando un kilo de garbanzas para comer. Y no gente que, para mí esa es mi patria, la gente que está ayudando a la gente que no, se ha quedado sin nada, por motivos de la vida. Es decir, esto no saben ni de edades, ni de política, ni de nada. Es decir, se trata de echar una mano. Ahora, en este, ahora llevándolo a mi terreno, es inevitable que yo reclame y pegue un grito a los de arriba, del color que quieras, por los grandes sufridores de esto, que son los técnicos. Es decir, yo cuando en este confinamiento hablo de un backliner, un backliner, un técnico de luces, me dicen, ¿un qué? Claro, no sabían. No sabían, no sabían lo que era. Entonces, ahora de repente me encanta decir que yo tengo, había gente que pensaba que yo igual me subía a una limusina, que me venía a buscar la puerta a mi casa y yo me iba en un helicóptero privado, a una torre. Yo tengo a 13 familias esperando por mí, para ver si, son padres y abuelos, esperando a ver cuándo van a poder salir de sus casas para llevar comida a su casa. Hay gente, amigos míos, de donde yo salgo, que es mucha honra, las orquestas, las verbenas, la BBC, Bodas, Bautizos, Comuniones, que no van a trabajar este año. Ya, es verdad. Y que trabajan a mitad del que viene, entonces tendrán que recibir alguna ayuda y están muy fastidiados. Por eso yo me cabreo tanto, Silvi, cuando veo los macrobotellones, la gente de fiesta, los deportes colectivos, las imágenes de playas de toda España que parecen como altavoces, que todo es una fiesta, ¿qué pensará un sanitario que está a 48 horas sin dormir y sin cobrarlas, viendo la fiesta que hay ahí fuera? Sí, sí, sí. Digo yo, ¿no? Bueno, y al final que nos hemos estado tres meses aplaudiendo en los balcones, la verdad que mucha gente con conciencia y con amor hacia esas personas que han trabajado en primera fila del peligro, en primera línea, pero ahora ya no aplaudimos a nadie y ya volvemos a lo nuestro. Y bueno, y ahora vamos al médico y ya nos volvemos a quejar que nos han hecho esperar 15 minutos, ¿no? Y somos así, o sea... Y es una auténtica pena. O sea, yo sé que es malísimo generalizar, de mismo modo que sucedió en el virus más mortífero, lleva más muertes. Hay un virus que lleva más muertes que el COVID, que es el de la política. Sí. Y está sucediendo que no está... O sea, deberíamos estar saltándonos el confinamiento para comernos la boca, para abrazarnos, que nos multen por hacer el amor, porque nos queremos más que nunca y nos estamos partiendo la cara en las plazas de las ciudades. Eso es lo que está pasando, que es algo que yo no puedo comprender. Yo ya tuve una guerra civil, no quiero más. Entonces, de repente, claro, entonces de repente lo que está sucediendo es que no creo que sea muy difícil poner un mínimo de sentido común, de buen rollo, decir, hostia, tío, que eran los héroes, los sanitarios, los héroes, la policía, la Guardia Civil, aplaudíamos los tal y llega un momento que decía la gente, decía, hostia, estoy cansado de aplaudir. Pues esta gente no se cansa de curar. Ahí está, ahí está, ahí está. A ver si somos capaces de darnos cuenta en el tiempo, no solo mientras estábamos mal encerrados, de que la vida, como decía Pau Donés, ¿no? La vida es urgente, la vida es una y hay que vivirla ahora y no estar todo el día pudriéndonos con comentarios absurdos y mirando la vida del de al lado. Del de al lado, del de al lado. La acabas de clavar, tío, me encanta. Me encanta que lo digas. Mirar la vida por la ventana del de al lado, por la no ventana, por la ventana cibernética, atiende a lo tuyo y quiere, y quiere, tío, y sale a la calle y dile te quiero a la gente. Yo este tipo lo lanzo un poco también como eso, ¿eh? Es decir, lo estaba posponiendo porque yo quería, en el mundo que yo conocí, en el planeta Tierra que yo conocí, la gente se abrazaba en una firma de discos, íbamos a un centro comercial y salíamos fuera de la calle con la guitarra. Bueno, ahora no puede ser por precaución y por los motivos, nos sobran los motivos, diría el maestro. Coño, pues mando este disco porque creo que la música va a ayudar a que haya un poquito más de paz, me parece a mí, tío. Esto no va de rojos, azules, amarillos y de qué carajo estábamos hablando, tío. Yo era de los primeros que ponía en Twitter cuando esto empezó. Luego ahora lo leo y digo, serás imbécil. Pero yo era de los primeros que decía, tío, la extrema izquierda y la extrema derecha se van a abrazar y van a decir, venga, ¿cómo matamos al bicho? Vamos a unirnos, tío. Vamos a unirnos y vamos a decir, venga, ¿qué tenemos que hacer para que nuestro pueblo, al que nosotros representamos, sea del color que sea, salga victorioso? Exacto. Y resulta que nos están ofreciendo esa suerte de sálvame, de programa de sobremesa, insultándose a título personal cuando hay gente que perdería a su nieto, a su abuela, a su padre, a su madre y está viendo eso en la tele. Tenían que irse todos al carallo con perdón y pedir perdón de rodillas en la tele, diciendo, señores, perdón por el numerito que les hemos dado. Vaya que sí, vaya que sí. Una vez más, el pueblo es el que salga al propio pueblo y el que ayuda a dar de comer al vecino y el que deja su wifi y el que ayuda a servir y el que hacemos batas para los niños. Totalmente, totalmente. Y esto funciona así, porque si esperamos que los de arriba se pongan las pilas, solo miran el que me toca a final de mes, la dieta y el chofer. Y ya está. No hay más, tío. ¿Sabes cuál es mi patria? Mi patria es la gente que le hizo una tarta a una señora de 90 años en Lavapiés que estaba de cumpleaños y le hicieron llorar. Esa es mi patria. Mi patria es la gente que salía a los balcones, pues sí, a tratar de celebrar, a tratar de bailar, a tratar de evadirse, de tener humor, porque lo que, ojo, vuestra labor, que pocos hablo de eso y pocos hablan también los de arriba, fue retransmitir el infierno. Retransmitir el infierno. O sea, teníais que entretener, teníamos que jugar a hacer algo, pillar la guitarra, porque lo que había fuera superó a Netflix. Ya. Pero ahora, vamos, superó, ¿no? Entonces, esa es mi patria. La que se abrazaba, la que, ¿qué necesitas? Y te tiro un rollo de papel higiénico y te hago una broma y te hago un bingo. Esa es mi patria. Y el pueblo es acojonante y hay gente que no tiene, pero todavía da y no tiene dinero y cose mascarillas. Y viene una gente arriba a no bajarse las dietas ni los sueldos. Vaya a su estén. Exacto. Bueno, aparte de esto, que a mí yo estaría con Andrés Suárez, no hablando, yo estaría viviendo la vida. Pero, claro, como tampoco me quiere y a Amberet me dijo que de novia no, a Suárez tampoco. No sé qué voy a hacer. Porque luego está el de Cincinnati, Álvaro de Luna, que es muy guapo, pero me pilla un poco joven. Así que yo tengo que buscarme ya uno como tú, que no tenga los 20, que tenga un poquito más, ¿sabes? Bueno, yo tengo 23, perdóname. 23, yo 25 también, súper bien. Muy estupendos. Bueno, que Andrés hoy mismo, hoy, este día, saca un discazo que lleva su nombre, su apellido, su cara frontal. Chico, ¿te has dejado ahí algo por contar? Porque yo me lo he escuchado de pe a pa 45 veces. Lo siento. Yo creo que todos tus rincones, como persona humana y como sea, están contados en cada canción, ¿eh, chaval? O sea... Sí, me atreví. Esto fue un reto. La idea del disco homónimo, porque si alguien no me conoce, que será muchísima gente, si me está viendo ahora, dirá, hostia, este pavo, qué chulo, ¿no? O sea, aparece su cara y aparece su nombre, vaya prepotencia. Es al revés. Es decir, yo ningún disco mío, jamás, ha salido en mi cara a la portada. Jamás me había atrevido a decirle a un productor, en este caso dos, los gigantes Tato, La Torre y Toni Brunet, a decirle, súbele a mi voz. Yo le decía, súbele a la batería, súbele a las guitarras, bájale a mi voz, que está muy alta. Esta vez le dije, súbele a mi voz. Quiero salir, quiero salir. Quiero salir de un banquillo imaginario, que yo me puse. Esto es un poco ahora psicoterapia, si te fijas, ¿eh? Me estás haciendo un poco análisis. Pero yo no sé por qué, carallo, en el octavo disco, soy más yo que nunca. No sé si tiene sentido. Debería ser el primero, el segundo a lo mejor. Tato y Toni nos oían, decían, esto eres tú. Y ahora, échale coraje, por no decirte otra cosa, que me estéis grabando, y me dijo, y atrévete a salir en un videoclip, por ejemplo, despiértame. Yo en mis videoclips no salgo. Sí, sí, sí. Yo en mis videoclips no salgo. Y el cartel de mi gira pasada era la foto de un paisaje, de un río. Y ahora de repente sale mi careto, ¿no? Es decir, salí de mi zona de confort y es muy difícil, es muy complicado. Todavía me ruborizo al cantar Nina. Nina es la historia de un sexo en el baño de una fiesta de un tercero madrid-se-censor. Y así lo cuento. Comiendo los abesos en el dos por dos del baño de un tercero. Lo cuento y me ruborizo y digo, he contado de más. Sin embargo, me he quedado a gusto. Esto que he contado, soy la suma o la multiplicación, que soy muy intenso, ya lo sabes, la multiplicación de estas diez canciones. Y estoy muy orgulloso de haberlo sacado. Ahora, ojo, ahora manda quien manda, que es el público. Ahora la gente que ha comprado el disco, que hace kilómetros para verme, ahora deciden si esto vale la pena o me he equivocado o he contado de más. Yo la sensación que tengo, Silvis, que he estudiado todo lo posible para el examen. A ver qué notas hago. Qué guay. ¿Sabes qué pasa, Andrés? Que yo creo que para la gente que solo te ve en una foto o solo te ve en la tele, en un vídeo, lo que sea, es verdad que eres un tío que yo creo que siempre se ha escondido un poco por su timidez, lo que tú decías, ¿no? Yo creo que este desnudo integral de este disco que lleva tu nombre, a mí personalmente, que llevo toda la vida escuchándote, me ha permitido eso, descubrir un Andrés Suárez que yo no conocía y me he vuelto a enamorar otra vez, tío. Qué bonito, tía, muchísima. Qué bonito lo que me estás diciendo. Te lo agradezco un mogollón y sobre todo porque ahora tengo un vértigo, creo que es normal, después de un año y medio de trabajo, tres sin un disco anterior, que es que uno de repente cuenta historias, por ponerte otro ejemplo, citarte otro caso de ahora que me dices hasta dónde me desnudé. El corte 4 es todavía puedo oírte, el corte 4 habla del que fue mi mejor amigo en EGB, yo soy del 83 más llevado que salí mucho de noche, pero mi mejor amigo de EGB, de octavo de EGB, murió en Ferrol en Galicia de sobredosis por drogas. Habla de lo que habla Nacho Carretero magisterialmente en Fariña, esa canción. Jamás pensé que me iba a atrever a publicar algo así, tan personal, de hecho lo digo y me emociono, pero eso es este disco, es decir, es contar vivencias, memorias, homenajes, amor, muchísimo amor, incluso en el desamor y amor, es un diario casi público y creo que nos hace falta eso, es decir, yo he hecho de menos transmitir verdad, yo quiero transmitir verdad, no sé si eso es una canción buena, no sé si se va a vender mucho, no sé si va a gustar, pero, joder, cuenta una verdad, algo que pueda emocionar, déjate ya de morritos de Instagram y de caralladas que no sé si tienen que ver con el arte. Además, ¿sabes qué pasa Andrés? Yo cuando lo escuché me parecía al mismo tiempo que estaba leyendo el libro de tu vida, eso que decías tú ahora, ¿no? Que cada canción es un capítulo con una historia tuya tan personal que nos lo has contado como el cuento que te contaba la madre cuando eras pequeñito, ¿no? Me parece que es hacer un libro perfectamente ampliando cada historia, tu vida en Calella, el amigo, el sexo, todo, ¿no? Sí, bueno, es el libro de Andrés Suárez, ¿sabes qué? La historia, por ejemplo, de Calella cuando empieza diciendo las cintas en el coche, las cintas en el coche hay gente que me escribe y me dice ¿qué cintas? ¿qué cassettes? ¿tú de qué año eres? Claro, eso fue porque la conocí y ella venía en un, te voy a contar la intrahistoria tal cual, ¿no? Es decir, ella venía en un Peugeot en el cual que tenía tantos años yo pensé que no iba a entrar en ese coche, al final, vayas, entramos y los dos y había, y había, se nos hizo demasiado de noche, había muchas cintas, muchos cassettes de Lluís Jack y de Juan Luis Guerra, entonces discutíamos de política, de no política, nos reconciliábamos varias veces, fue maravilloso, y ese baño compartido que describo y el viento, de repente, de otra montana, el viento, perdón, todo eso sucedió, todo eso fue real y amaneció y nos despedimos, ¿no? Entonces, es un homenaje, es decir, hostia, es el más hermoso de mis pasados, es decirle a alguien que me esté escuchando, no sé si la va a escuchar la protagonista de la canción o no, pero es decirle, oye, gracias, estés donde estés, gracias. Además, yo creo que tú te podías haber quedado donde estabas porque funcionan tus discos, tus directos, tus conciertos y has dicho, no, no, lo que decías, con los nuevos productores, has dado un salto otra vez al vacío, lo que dices tú, y ahora a ver cómo la gente no recibe este cambio de todo, ¿no? O sea, que eres valiente, no te has acobardado a nada, ahí estás. Mira, Silvi, yo jamás, ni teniendo una discográfica que es una gente a la que le voy a mandar un beso desde aquí porque la gente de Warner ha hecho un currazo y está haciendo un currazo alucinante, la gente de Mi Management, RLM, detrás de un disco, igual que te hablaba de los técnicos, hay muchos profesionales que están haciendo promo, que están haciendo diseño, que están haciendo etcétera, ¿no? Pero yo jamás me han impuesto o me han dado una orden es al contrario, pese a lo que piense la gente, es decir, por lo tanto, es que la gente te obliga, a mí no me obliga nadie a nada, tengo 37 y pese a los 14 en esto, yo no podría trabajar si no es de una manera libre, entonces hablo de lo que quiero, lo canto a mi manera, lo llevo a mi tal, hay un sector de mi público que se va a enfadar con este disco, se me va a insultar y de todo, termina por ejemplo con Propongo, producido magistralmente por Tato La Torre, con un montón de bases, con unos pads y unos samplers, entonces la gente, los eruditos de la canción de autor me dirán que me he vendido, que está mal, que eso no se hace, yo siempre respondo lo mismo, gracias por tu crítica constructiva, lo agradezco, la instructiva se borra, se da bloquear y ya está, la constructiva la agradezco, pero dicho con todo cariño, por favor, ojalá se entienda así, voy a hacer lo que me dé la gana siempre, es decir, yo hubo un disco que fue un éxito arrollador de mi carrera, arrollador es que yo pasé de cantar en una ciudad para cien a casi mil, a venderla que se llama Moraima, Moraima es un disco en directo con todos mis éxitos, por aquel entonces lo que yo cantaba y triunfaba, lo junté y lo hice en directo en un disco, qué fácil sería Silvia hacer Moraima 2, Moraima 3, Moraima 4 y recopilatorio de Moraima, entonces estaría y lo haces y lo haces y vendes y tienes el mismo público y tienes tal, gente que se fue después porque dijo, es que hiciste luego un disco rock, yo no sé si mi próximo disco va a ser folk, hip hop, trap, yo qué caras yo sé, pero voy a hacer con todo respeto, repito, lo que a mí me dé la gana, si no evoluciona, si no, a mí no me dices nada como artista si no evolucionas. Mira si está, yo creo, para la gente que no lo ha escuchado porque sale, hoy mismo, este viernes, está hecho desde el alma, el corazón, la piel, las entrañas, que tú mismo has dicho, no tocaría ni un acorde, o sea, tal cual lo acabé, tal cual lo edité y se publicó porque estaba sacado de dentro, es así. No cambiaría a día de hoy, evidentemente, para empezar yo de mi pasado, en un jevo cercano, yo no cambiaría nada, esta gente que te dice, yo me arrepiento, yo no me arrepiento nada, me he equivocado millones de veces pero han sido lecciones, aprendizaje, cicatrices y no las cambio. Respecto a este disco, a día de hoy, el día de la salida, te digo que tengo esa sensación que nunca había tenido Silvia antes de paz, de decir, hostia, ¿hasta dónde has llegado? ¿Cuánto has trabajado? ¿Cuánto has cambiado las letras? ¿Cuánto has buscado con este productor? Tony, buscábamos un estudio, la cuerda no mola, cambia esta nota, joder, más no podemos trabajar, bueno, sí, podemos trabajar más, podemos, yo qué sé, podemos tardar dos años con un disco y tal, pero tengo la sensación de decir, tío, estoy exhausto de trabajar en este disco y eso es lo que te hace dormir tranquilo por la noche, yo busco la excelencia, busco la mejor canción, la mejor letra, la mejor música, busco los libros, la literatura, el cine, busco nutrirme para hacer mejores canciones y tener mejores sinónimos. Esa es mi paz, que luego gusta o no gusta, no puedo entrar ahí, eso ya se lo dejo a las discográficas, a qué plan de marketing, eso se me escapa. Una cosa tengo que decir porque Andrés Suárez dice, no sé cómo lo va a recibir la gente, a ver, chaval, tienes de momento seis conciertos y cuatro sold-outs, o sea, ¿qué me estás contando? Oye, el 15 te invito, te dije que lo de Barcelona, te invito el 15 al fórum, eso está encantadísimo. Yo lo que quiero es que me des un abrazo, no sé cómo será, pero que me des un abrazo el día 15 porque yo voy a ir a verte seguro. O sea, y además, lo bonito de este señor, aparte de que todo es bonito, es que se toca, toca en libertad, en una sala de Madrid donde Andrés Suárez tocó con cuatro gatos, donde yo he visto mucha gente tocar y ahora Andrés viene a Huiting. Qué bonito volver a ese lugar donde éramos 20 personas, ¿verdad Andrés? Julián, te agradezco la pregunta pero por mandarle un beso a Julián. Julián fue la primera persona en apostar por mí en Madrid. Ojo, yo he sido la persona más ayudada y lo sigo siendo. Serrat Aute, mi amigo Aute que se me fue, me ayudó muchísimo. Y Marguan, y Toncho, y Iván Ferreiro. Y te puedo hacer una lista, pillo un folio y te puedo decir gente que me ha ayudado, que me ha echado una mano, Pablo Milanés llevándome de telonero Cuba, Víctor Manuel y Ana Belén llevándome de telonero en Argentina que yo no puedo devolver en vida. O sea, no sé cómo se devuelve esa gracia. Ahora bien, más allá de estos referentes que yo te cité y que me echaron una mano, Julián, yo me daba fechas, empecé a tocar en Libertad, después toqué en el Metro, en el Sancibar, Bandus 101, Rincón del Arte Nuevo. Y Julián me daba fechas y venían tres personas y menos de tres también. Llegó un día que le dije, oye Julián, no me des más fechas, que pierdes dinero abriendo aquí el bar. Y me dijo, tú vas a tocar aquí hasta que lo llenes. Así que ahora yo voy a tocar en Libertad hasta que no cierre. Las veces que haga falta. Qué bien, qué bien. Todavía me queda memoria. Es que es verdad, yo la verdad, mira, fíjate que siempre lo digo que yo soy una persona de un medio pequeñito, familiar, por llamarme así, no soy una gran cadena, ni una gran televisión. Y gente como tú, y ha habido muchos este confinamiento que me habéis regalado este tiempo, este rato, es lo que tú haces con Libertad, también lo haces conmigo, ¿no? Y la verdad es que es súper agradecido que estéis ahí regalándonos vuestro arte, vuestro tiempo, vuestras palabras. Y yo, como Silvia, de un medio pequeño, que a veces no tenemos tanto acceso porque no es una cadena nacional, me regales este rato y te doy las gracias, de verdad. Pues fíjate que los gallegos, dicen que los gallegos, le damos la vuelta a todo, y a veces contestamos con preguntas y le hacemos, del A a B hacemos el B a, ¿no? Pues yo pienso que es a través, Silvia, fíjate, probablemente, gracias a esta entrevista que tú dices que es pequeña, a mí me pareces gigante, sobre todo por tu luz y tu buen rollo, claro, a mí no sé cuánta gente va a ver esto, pero si hay una persona que no me conocía y me conoce gracias a ti, te debo una, cuando menos, así que creo que no se trata de ser grandes, ni pequeños, ni grandes cadenas, ni qué audiencias, sino de tener respeto por la profesión y tener cariño y que probablemente, gracias a ti, repito, no es al revés, es gracias a ti, a lo mejor aquí en Barcelona, en Girona, a saber dónde, me conoce, te debo una caña. Ay, mira, que es que me vas a hacer llorar, que soy una sensibola, yo para estas cosas. Es verdad que, porque mira, fíjate, justamente antes hablaba con Marwan también en una entrevista y yo le decía eso, ¿no? Es tan difícil a veces, Andrés, ser periodista, porque es un mundo complicado, porque tú tienes una tele, lo que decías antes, y todos son caras, novios, maridos, mujeres, que yo tampoco quiero estar en esos programas, ni de coña, pero joder, hay que luchar tanto y además, cuando quieres ser una periodista y entrevistar a gente como tú, artistas, a la cultura, bueno, y es una lucha del día a día y de renunciar a muchas cosas que tampoco te hacen falta, porque lo que me hace feliz dices esto, ¿no? Pero la verdad es que se agradece estos ratos, a mí me dan la vida, me parece que he escogido muy bien el trabajo que quiero y que tengo, ¿no? Y es muy guay. Pues Silvia, qué maravilla, qué maravilla, qué premio, qué premio abrazado, evidentemente no lo digo por mí, por poder levantarte por la mañana y organizar una entrevista y hacerle peña, que no tiene trabajo, peña que detesta su trabajo, que tiene que hacerlo, que tiene que trabajar con unos euros a la hora, pero odia ese momento y tiene que estar. Y tú de repente se ve que tú amas lo que haces. Yo creo que después las cifras y los números y lo tal llegará. Por supuesto que es un mundo horrible la búsqueda de un sueño. Tu trabajo en el mío, en el periodismo, lo sé en primera línea por amigos, familiares y compañeras y compañeros que siempre he tenido que viven en este medio que por supuesto que hay algo selvático y algo belicista dentro de una profesión, competición y competitividad. Pero eso es lo más feo, lo bonito es estar teniendo pues esta charla, es decir, me hace mucha gracia Silvia cuando te dicen la gente, no, es que los músicos estabais acompañando en la cuarentena y gracias, vale, gracias a ti por tus palabras. Pero, ¿y lo que me acompañasteis vosotros a mí? Que yo estaba solo en la cuarentena que te metías en una red social y te decían oye tío, te mando esta peli, te mando tal. Hostia, yo socializé y lo estoy haciendo ahora que sigo estando solo, que esto no terminó, que seguimos en mitad de este desastre, sigo estando aquí y estoy hablando contigo una hora y me va pasando una hora que es una hora en la que no pienso en el bicho. Qué guay, qué guay, qué guay. Oye, te digo una cosa, si nos hubiéramos hecho novios antes de la cuarentena hubiéramos pasado juntos, pero claro, es que ya veo que no hay manera, nada de nada. todo es hablarlo, del albariño frío ayuda. Mucho, mucho, demasiado a veces. Escúchame, te voy a pedir una cosa porque veo ahí a tu derecha una guitarrica de la fuente. Pues cógela, cógela porque... Ah, yo veía otra. Uy, se nos ha ido. ¿Qué ha pasado? ¿Me oyes? Vale, es que yo veía otra guitarra pero aquí al lado hay otra, ¿no? o yo... Debajo del cuadro de Love... Sí, pero tenemos un problema con una cuerda. Vale, yo es que veía esta. Bueno, no sé, ahora mismo tengo dos. No, no, la que usted quiera, señor Suárez. Usted verá, usted verá. Yo te voy a... Será por guitarras. Será por guitarras y por talento en ese cuerpo humano. Yo quiero que tú toques la que quieras. Yo hay una del nuevo disco que me puede, que me puede depoderme, o sea, me tiene enamorada pero no te la voy a decir. No, porque luego parece que te coacciono para que cantes esa. A ver, pues mira, te canto un fragmento... Está bien, luego me lo dices por privado. No, te lo diré cuando acabes de tocar. Ah, vale, ok. Ah, mira. Mira, la que me mata. Pues mira, ya que estábamos hablando de libertad, por ejemplo, esto sucedió, mira, hablábamos del disco más personal, por qué es tan personal y tal. Pues mira, en aquellos años, pues si tengo 37, con 20 años, hace 17 años, se dice pronto, la conocí y fue una historia la que demasiado intensa como lo soy yo, historia de amor, yo pensaba que era amor y de te quiero, rápido, no fácil, pero sí rápido. Entonces ella se marchó, me dejó una huella para siempre, no sé si a trabajar, estudiar, ya no sé muy bien qué querer. Y años después, muchos años después, yo seguía frecuentando en libertad, dormía allí, tenía la marca de los dedos en la barra. Años después, volví a verla, estaba en el mismo sitio donde lo había dejado. Entonces yo comencé a hablar con ella, a decirle que no había un solo día de toda mi vida en que no hubiera pensado en ella y me di cuenta que ella no recordaba, no me recordaba ni a mí ni mi nombre. Entonces, esta canción habla de eso, habla de no hay por qué decirte quiero si es mentira, no hay por qué jugar con el amor si era otra cosa, que también es maravilloso. Sé que no te acuerdas de mí, hace demasiados años, tú eras lo que iba buscando, yo de tu piel aprendí, no me mires así, deja que te cuente y cae, no importa cómo me llamo, solo lo que iba a decir. No hay un solo día en que no piense en ti, no piense en ti, no piense en ti, lo juro te creía, la curva de tu olvido es una recta por la que todas caminan, la vida desde entonces un concierto sin enteradas para mí, si pudiera volver a mirarte y decirte que tengo la vida delante, y agarrarte la mano y contar los segundos temblando. Pero ya aprendí, oye mi canción. No hay razón por qué mentir cuando te da la verdad de un alma por partir. Y quizá no sea el único me puedo ir ¿Alguien te ha llamado? Sécate ¿Estás llorando? ¿Y yo qué quieres que haga ahora? Si es que... Es que de verdad... A ver, que lloro yo también que estoy aquí encerrado, como tú. Madre mía. Es que de verdad qué gracia, qué arte, qué no sé, qué todo tenéis para conseguir. Es verdad que un concierto, Andrés, es pasarlo bien y lo sabéis, pero luego todas las emociones que nos regaláis, todos los sentimientos, esta canción que cuenta una parte de tu vida, contarla así con esta voz, esta guitarra, a esta hora es una maravilla. ¿Qué quieres que te diga? ¡Guau! Qué chulo. Bueno, te iba a decir que yo hay... Todo el disco me parece fascinante, Andrés. Este y todos los que tienes. Yo soy muy grande, Andrés Suárez, pero el primer tema del nuevo disco me parece que es... No sé. ¿Lo diré? Sí. Gracias, qué guay. Es que pasa que siempre es verdad que te gusta todo pero siempre hay uno que no sé por qué te hace plunk, te pellizca y yo cuando escuché todo el disco pero escuché el no diré dije, esta va a ser la mía, esta es la que me va a remover. Qué maravilla. Bueno, para mí muy especial, muy especial. Es una canción que tiene muchos, muchos años pero una cosa es cuando compones una canción y otra es cuando la publicas. Otra cosa es que tengas... Una cosa es que cuando yo empecé a tomar libertad no había móviles, tío, no iba la peña grabando con el móvil y de repente es una canción en YouTube que tiene miles y miles de reproducciones pero ¿qué tendrá que ver eso con la producción de Don Tato, la torre? Claro. Entonces, fue como recuperar esa canción un disco a más homónimo tan personal y digo, espérate, que creo que podemos recuperar esto, ¿no? Entonces, hablé con Tato y hizo esa producción para mí magistral, repito, y me emocionó mucho que sea la que abre. Es decir, bueno, Andrés Suárez es y comenzamos por esto. Qué guay. Oye, este confinamiento para terminar, ¿has hecho alguna, no sé, has descubierto alguna faceta tuya nueva, algún artista, algún libro, algún, has pintado las paredes, has pintado lámparas, ¿qué has hecho? He hecho de todo porque soy hiperactivo pero también te digo una cosa, también te digo una cosa, Silvio, y esto es muy importante. No sé yo si me está, repele un poquito, por decirlo de una manera sutil, fíjate, esta movida de, ah, o sea, no has hecho, no has aprendido ya más, eres alemán, no has leído más de 30 libros, no has hecho dos discos y así los has guardado, vete a la playa, o sea, estaba confinado, tío, y tenía a mi madre sanitaria en Galicia trabajando después de pelear 40 años por la salida pública 24 horas al día sin saber si se iba a contagiar. Entonces, los primeros días lo que hice fue estar temblando de miedo. A partir de ahí, cuando uno se adapta a la mente y el corazón y el alma se adapta a esta nueva realidad, claro que te pones a leer y te pones, ahora mismo estoy terminando el libro de mi amigo Cristian Galvez, por ejemplo. Pues aquí lo tengo. Ah, bueno. Entonces, de repente, claro que lees, claro que todo lo que antes no tenías tiempo y no podías, pues ahora aprovecha, ahora nútrete de la cultura, que si las tres marías de la educación, artes plásticas, música y educación física, estaríamos locos de la cabeza. Ahora también, escribí, por ejemplo, canciones, sí, porque no las publiqué o no las canté, porque me hacen llorar de la tristeza y del dolor, porque son canciones muy dolorosas, porque son canciones de adiós, son canciones, todos hemos perdido a gente cerca o lejos. No sé si ahora mismo, Silvia, necesitamos una canción de, entiéndeme, entiéndeme, ¿sabes? Entonces, no las publiqué por eso. Ya tuvimos demasiado dolor como para tal. Para mí la alegría es esto, sale el disco, hablo con la gente, aunque no pueda haber firmas y abrazos, ahí hay una firma a través de la pantalla, un abrazo de la pantalla. Pues esto para mí es la lectura de todo esto, el final, el punto final para mí de estos días horribles, que aún no es punto final, pero lo quiero señalar, es que a ver qué os parece el disco, es que me contéis y es una charla con una amiga como contigo ahora. Qué guay. Andrés Suárez, gracias por este rato maravilloso, por entender siempre las bromas, el buen humor, el buen rollo. Lo que sí es verdad es que seguirás siendo mi report y cuando yo me tumbo en mi playa y me pongo tu música, que sepas que es como estar lo más parecido a un paraíso en formato pequeñito, pero mío. Así que eso no me lo va a quitar nadie, vas a estar siempre formando parte de todo, lo bonito de mi vida. Así que gracias. El 15 de julio después del concierto antes, el concierto en Barcelona Justico, no me voy a Barcelona sin un abrazo y sin una caña. Te quiero mucho, gracias por el disco que sale hoy, que es un regalo, Andrés Suárez y nos vemos seguro el 15 de julio en Barcelona, por Asterón. Un beso de la orden. Te quiero amor y un beso grande. Adiós.